...se preparan para batir un nuevo récord. El año pasado fueron, si no mal, lo escuché, 10 minutos. Este año son 500 kilos de pulpo, a ver en cuánto lo hacemos. El reto es reducir los 10 minutos que tardaron el año pasado en cortar el pulpo. Eso sí, este año son 50 kilos más. Las pulpeiras y pulpeiros de Arcos llevan ensayando durante un año. Más rápidos y tienen una profesionalidad de hace muchos años, con lo cual es fácil que consigan ese récord otra vez. Es mucho el que se lleva cortado para aprender ahora. A la señal... Comienza el tiempo, solo se escucha el ruido de las tijeras a pleno rendimiento. Mucho plato y muchos años de experiencia, parece más fácil de lo que es. Y sin parar de cortar kilos y kilos de este manjar de la gastronomía gallega. En solo 11 minutos y 7 segundos, Socar Balliño revalida su marca. Con más de 5 metros de diámetro, sigue siendo la etapa más grande del mundo de pulpo. Aunque el tiempo, sin embargo, no han logrado reducirlo. Sal, pimentón y aceite y listo para servir. Muy rico, muy bien. Está muy rico, sabe bien. 1.200 raciones a disfrutar antes de su gran fiesta, el próximo domingo.